Música 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 Nunca lo vienes, no es tu vida Siento que siento por ti Hacemos a mí vivir En el pasado de la vida contigo Se vive mejor Todos los amores están junto a todos Porque tomamos de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre, siempre, nunca, 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 nunca No hay nada en el mundo igual No hay nada en el mundo igual